Saludos Carnavalas van llegando, trayendo lindas chorritas Echando flores misturras, desamando ser perdidas Carnavalas van llegando, trayendo lindas chorritas Echando flores misturras, desamando ser perdidas Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas La panilla flor de sosa Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas La panilla flor de sosa Ese charanguito Gregorio, dale como tú lo sabes ¡Vamos, Castillo! ¡Buen cuarto! ¡O señor! ¡Eso charanguito! ¡Ay, Cholita, gañoneta! ¡O si estamos, monstruosita! ¡Dame pues solo un besito! ¡Por lo menos un salito! ¡Ay, Cholita, gañoneta! ¡O si estamos, monstruosita! ¡Dame pues solo un besito! ¡Por lo menos un salito! Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas La panilla flor de sosa Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas La panilla flor de sosa Saludos para todos los partidos de la panilla Lidia, Luis, Juan Carlos, Mariana ¡Vamos por ella! Lidia, Luis, Juan Carlos, Mariana Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas La panilla flor de sosa Todos bailando alegres, cada cual con sus parejas Sus parejas, zapatillas, flor de rosas ¡Qué bonito baila mi patilla, flor de rosas! ¡Así con mostito! ¡Suscríbete al canal!